Con suma facilidad nos hemos acostumbrado a decir mentiras desde pequeños y parece que es un uso algo difundido en todos nosotros. Hoy el Señor nos dice que la verdad nos hará libres, la verdad del Padre, la verdad de Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a escuchar su verdad, su palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos a decir la verdad? Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.